que tal amigos como están soy checo mariscal y yo soy alberto schmitter y el día de hoy estamos en puerto vallarta probando el nuevo volkswagen jeta 2015 así es este sedán que es famosísimo aquí en méxico y a quien no recuerda el famoso slogan de que no tiene un jet en la cabeza bueno estamos probando como bien dices el renovado estéticamente ligeros cambios que es muy difícil de percibirlos a menos de que tengas uno con otro mira mí por más que ya estaba desde la versión 2014 me encanta que ya todos los modelos de todas las versiones de este nuevo jetta la tienen es la suspensión multi link dependiente en las cuatro ruedas además de los frenos de disco así es que el manejo sea mejor y estéticamente pues cuéntanos chicos que te ha parecido te gustaron los cambios la verdad si me gustaron lo mejoraron mucho más que nada en la parte trasera como podemos ver tiene ya una nueva puerta en la cajuela no la cambiaron totalmente y nos contaban que es más que nada además para darle un diseño renovado para ofrecer un poco más de espacio en la cajuela que eso también como dices tú lo agradece cualquier cliente no son ligeros los cambios o sea la verdad es que calaveras yo creo que a todos nuestros amigos hay que decirles no se esperen un cambio radical porque no lo es más bien son como una vuelta de tuerca a un auto que la verdad era bonito porque es mejorado así es los materiales del tablero por ejemplo están más acolchados podemos decirle así están ponchonchosos es suave en tacto bueno el encendido sin la llave por medio de botón así es el volante también es de nuevo diseño es un volante con la parte de abajo chata ligeramente chata lo aseguró un poquito más deportivo combinación de materiales combinación de colores también que hacen que obviamente el carro deje de tener esa cabina o ese habitáculo que antes tenía que era con muy sobrio no muy plano exacto y tal es diferentes colores acabados como decíamos mi tono en los interiores de cabida perfecta yo creo que a cinco pasajeros tal vez el quinto un poquito comprometido pero un buen carro familiar se maneja un poquito mejor podemos decir que el anterior no sé si opinas lo mismo debido a la suspensión ayuda mucho claro o sea a pesar de que las plantas motrices son las mismas pero la suspensión una suspensión multi link en la parte trasera te hace muchísima la diferencia y más por ejemplo en carreteras como la que estamos ahorita en este momento no está muy bonito pero que son muy reviradas son muy este ratoneras y en donde realmente el carro apoya muchísimo mejor ahorita estamos manejando la versión con transmisión manual de cinco velocidades es la sport es una chulada la verdad que si le saca le puede sacar mucho más jugo a este motor de 2.5 litros con una tiptronic que es la automática que mucha gente se ha quejado un poquito de la tiptronic yo creo que al final de cuentas bueno las tecnologías varían pero yo soy de los puristas que creo que una caja manual no se puede reemplazar con absolutamente nada el primer motor para la versión de entrada jeta es un cuatro cilindros de 2.0 litros que otorga una potencia total de 115 caballos el segundo es un cinco cilindros de 2.5 litros que otorga una potencia total de 170 caballos la tercera opción es un cuatro cilindros tdi o turbodiesel de 2.0 litros que otorga una potencia total de 140 caballos cuenta con tres opciones de transmisiones la primera es una manual de 5 velocidades con opción de una automática tiptronic de 6 velocidades las anteriores son para las versiones de gasolina la versión tdi porta una transmisión dsg de 6 velocidades pasando al equipamiento interior cuenta con nuevos materiales en el tablero insertos en piano black una nueva combinación bitono en interiores volante deportivo con la parte de abajo plana sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil y más pasemos al equipamiento de seguridad cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas con abs sistema de control de tracción a sr hasta cuatro bolsas de aire y demás elementos que lo colocan entre los más seguros del segmento llega ahora a méxico y con una gama de precios que a ver si me equivoco checa tu acordeón pero creo que comienza en 229 mil 900 pesos este y se va hasta los 356 mil 940 pesos en el tdi en el tdi dsg final de cuentas el jetta ese famoso eslogan insisto de todo mundo tiene un jetta al menos de la cabeza porque es un carro y ha sido siempre un carro muy aspiracional no es un audi no no lo es pero te puede ofrecer ciertas sensaciones que te otorga pero visualmente te ves bien en un jetta no total te sientes bien te sientes como te pones el coche y te diviertes y te lo preso que tal amigos soy barney su amigo imaginario estoy aquí con mi amiguito checo mariscal probando el nuevo jetta de volkswagen cuéntanos barney que tiene el nuevo jetta de volkswagen no sé están ponchonchosos es suave en tacto ponchonchosos como que da ganas de hacerle esta chica me hubiera gustado más que fuera un poquito más grueso el volante o no se hace decirlo porque después con eso que checo después todo lo toma mal pues hay que mejor este interpretar las cosas bien o para aclararlas te cambian el coche no es como la parrilla es como la cara pero si te lo que quiso decir fue no está no 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 y no no